En muchas industrias la entrega al mismo día es un requisito o se está convirtiendo en el nuevo punto diferenciador. Sin embargo, puede ser muy costoso y poco preciso. Para optimizar el servicio de entrega al mismo día, se debe combinar la programación dinámica de citas de entrega con el estado de los vehículos en ruta basado en GPS en tiempo real. ¿Quieres conocer más de todo lo que hay detrás del servicio de entrega al mismo día y cómo optimizarlo? Quédate aquí. Las estrategias tácticas y enfoques tecnológicos para crear una experiencia de entrega de principio a fin marcan la diferencia y evolucionan rápidamente. Un alto nivel de servicio no necesariamente representa costos más altos. Más bien la entrega de productos como valor agregado es un generador de ingresos. Las empresas que no aprovechen a fondo su capacidad de entrega rápidamente se encontrarán con una desventaja competitiva. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar la distribución, optimizar la flota, aumentar el nivel de servicio, la productividad y el control de entrega para mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. ¿Qué hay detrás de la entrega en el mismo día y cómo optimizarla? El envío con ventana de tiempo de un día se está convirtiendo en un estándar que los consumidores esperan en todos los pedidos de comercio electrónico, especialmente desde que Amazon lo hizo gratis para los miembros Prime. Los costos, las tareas y operaciones del comercio electrónico nunca terminan. Hay un ciclo constante de recolección, empaque y envío de artículos. Y también hay una presión constante para hacerlo bien, ya que un gran porcentaje de compradores dice que sus opciones de entrega y la experiencia general determinarán si utilizan los servicios de un minorista o un servicio particular de entrega en el futuro. El secreto del juego es llevar los productos de los productores a los consumidores lo más rápido posible con la menor cantidad de errores. Un punto más allá es ser capaz de ofrecer envíos gratuitos, además de rápidos y precisos. Todo comienza en los centros logísticos. Los artículos pueden ser de fabricación propia o de un tercero y pueden ser vendidos directamente desde tu almacén minorista o ser enviados directamente desde tu proveedor. Para la entrega puedes usar el servicio de un proveedor de entregas, pero para aumentar el control sobre el proceso puedes tomar la decisión de generar tu propia red logística. Pero toma en cuenta que llevará una inversión considerable y operaciones especializadas que pueden no ser el núcleo de tu negocio. Es un punto en el que tienes que tomar decisiones en base al costo versus el beneficio de dar un buen nivel de servicio a tus clientes. Los almacenes donde se almacena originalmente el inventario se conocen como los centros de cumplimiento. Estos almacenes son donde los empleados recolectan, empacan y envían miles o millones de artículos al año. Para satisfacer las necesidades crecientes de la logística de envío, el nivel de automatización que puedas lograr es claro. Hoy en día es común y no muy caro cuando haces el análisis costo-beneficio. El uso de robots que ayuden a administrar las operaciones del almacén, robots de conducción para mover el inventario por los almacenes y brazos robóticos para levantar paquetes u objetos pesados y tarimas. Una vez que llega un pedido, la fuerza laboral personal y la tecnología preparará los artículos para el envío, después de lo cual comienza la siguiente fase del proceso. Dependiendo del tamaño de tu operación, el proceso de envío puede tener dos fases. La primera es la fase del envío a larga distancia. Empresas como Amazon, que entregan en todo el mundo, han desarrollado una flotilla impresionante de equipos que incluye aviones, semirremolques, furgonetas de reparto y servicios de transporte marítimo. En tu caso, y dependiendo del tamaño de la operación, puedes considerar la contratación de servicios aéreos bajo un volumen de reserva diaria, tener o contratar el servicio de semirremolques, camiones y furgonetas de reparto para el envío de larga o media distancia. Después del viaje de larga distancia por tierra o aire, con esta flota tus envíos deberían de llegar a centros locales cercanos a tu cliente, donde recibirás los envíos para clasificarlos. Y ahora es momento de que tu paquete recorra la última mía. Hay un proceso final importante que debe llevarse a cabo una vez que el artículo llega localmente. Un repartidor debe recoger el artículo de un almacén local y llevarlo a la puerta del cliente en lo que se conoce como la última mía. La entrega de última mía es la parte más costosa del proceso. Puede llegar a representar hasta un 53% de todos los costos de envío. Algún tiempo atrás, los artículos se enviaban a granel y el cliente llegaba a recogerlo al almacén o tienda local, pero el estándar de hoy es que cada paquete requiere la entrega en mano. Este es un proceso que requiere mucho tiempo y mano de obra. Por esta razón, a veces puede ser una buena idea subcontratar a otros operadores en vez de tener tu propia flota de repartidores. Hoy en día es común que los minoristas contraten los servicios de repartidores locales, lo que se conoce como una estrategia de entrega colaborativa. Funcionan como un Uber, pero para la entrega de paquetes. Se basa en lo que en inglés se conoce como Jig Economy, que en español sería algo como economía de conciertos. Cualquier persona común con su transporte confiable, una licencia de conducir válida y un seguro de automóvil o motocicleta puede conducir para hacer las entregas. Los conductores pueden inscribirse en bloques de entrega que suelen ser de 4 a 8 horas. Se presentan en una estación de entrega local, recogen una docena de paquetes y luego los entregan usando una aplicación de teléfono para guiarlos. También se ha vuelto común la entrega de productos frescos de primera necesidad como los comestibles. Estas dos estrategias también las ha implementado Amazon y son conocidas como Amazon Flex y Amazon Fresh. Si quieres, puedes investigar más al respecto. De esta manera, Amazon ha logrado reducir sus costos de entrega de última mía, mejorar la velocidad y también aumentar la sostenibilidad. En los dos últimos años hemos visto mucha innovación, principalmente en la automatización y sostenibilidad en el proceso de entrega de última mía. Cada vez más empresas están utilizando vehículos de reparto totalmente eléctricos, optimizan la eficiencia de entrega al haber diferentes tamaños para moverse dentro de las ciudades y diferentes opciones de batería para satisfacer las necesidades de varios tipos de rutas. La principal motivación detrás de la creación de las camionetas eléctricas fue un esfuerzo por reducir el impacto ambiental negativo del transporte. Algo muy peculiar en el servicio de última mía es que los conductores tienen que mirar dispositivos para obtener instrucciones o información de direcciones y confirmación de entrega de los paquetes. Para eliminar el peligro de distraerse al conducir, algunos de estos vehículos eléctricos vienen con nuevas tecnologías de seguridad como la asistencia para mantenerse en su carril y el frenado automático de emergencia, además de pantallas diseñadas específicamente para la aplicación de reparto. Otra innovación reciente son los robots de acera que ya están utilizándose en varios países y ciudades del mundo. La idea es que estos pequeños vehículos puedan mejorar el proceso de última mía al ser enviados desde un almacén local para viajar por la acera para la entrega de paquetes. Esto mejora costos y reduce las emisiones de los vehículos. Sin embargo, todavía hay retos para este tipo de tecnología, ya que navegar por las aceras es muy diferente a las carreteras porque no hay reglas para conducir sobre las aceras. También es difícil navegar hacia los diferentes tipos de puertas en los puntos de entrega y actualmente se requiere que un cliente esté presente para ingresar un pin de seguridad para sacar el paquete del robot. Muchos sabemos que Amazon está utilizando ya drones autónomos que pueden entregar paquetes que pesan hasta 5 libras en menos de 30 minutos. Este servicio se llama PrimeAid. Los drones son guiados por GPS y contienen tecnología de detectar y evitar que evita encuentro con otras cosas con las que comparte el espacio aéreo. Se espera que el mercado de drones de entrega crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto del 40% entre 2021 y 2028 para llegar a 1.295 millones de dólares en 2028. El crecimiento del mercado de drones de entrega se debe principalmente a la creciente demanda de entregas más rápidas, los avances tecnológicos en drones y la creciente necesidad de reducir las emisiones de carbón. El alto costo de la infraestructura y la duración limitada de la batería de los drones de entrega aérea todavía son factores que restringen el crecimiento del mercado. Las estrictas regulaciones gubernamentales y la susceptibilidad de los drones de entrega a la piratería y las filtraciones de datos aún son desafíos importantes para el crecimiento de este mercado. En la descripción de este video te dejo una lista de 10 compañías top en el mercado de entregas por servicio de drones. Si tu empresa ya ofrece o está pensando ofrecer el servicio de entrega en el mismo día tienes que pensar en cómo hacerlo de la manera más productiva. La optimización en el mismo día necesita que las empresas tomen pedidos teniendo visibilidad del estatus del inventario y de la flota de transporte en tiempo real. Esto lo puedes combinar con la planeación dinámica de entregas de la que te hablé en mi video número 11 que te dejo en el endarse aquí arriba. Tus tomadores de pedido, ya sean personas o un sitio web deben reservar dinámicamente las citas de entrega en un programa de despacho en vivo que considere la información basada en GPS en tiempo real para optimizar la utilización de la flota junto con los requisitos de la ventana de entrega solicitada por el cliente. En tu programa de entregas, todas las actualizaciones y cambios en la ruta, las paradas y las actividades de servicio móvil deben estar disponibles en tiempo real para los receptores de pedidos y para los conductores en sus dispositivos portátiles para mantenerlos en movimiento y lo más productivo posible. La entrega en el mismo día llegó para quedarse y cada vez más y más clientes lo están solicitando y más y más competidores lo están ofreciendo. Quienes quieran permanecer en el mercado deben ajustarse al cambio y de lo contrario corren el riesgo de desaparecer en el mediano plazo. ¿Tú y tu empresa ya están planificando cómo ofrecer este servicio? ¿Qué te pareció este video? Cuéntamelo en comentarios. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro.